El país vive desde hace años un gran crecimiento de su sector agropecuario, gracias a la agricultura, la forestación y los sectores ganadero y ovino. Si bien el panorama general es bueno, hay algunos desafíos a los que atender. La producción de carne por hectárea ha venido cayendo, algunos subsectores viven una situación de fragilidad, tenemos problemas de acceso a los mercados internacionales y existe un creciente deterioro de la caminería rural. Todas estas son cosas a las que queremos prestar atención, porque en el futuro del agro se juega buena parte del futuro del país. Queremos generar condiciones para un aumento de la inversión, reafirmando la seguridad jurídica y manteniendo algunos estímulos, como las deducciones al IRAE. También nos proponemos mejorar las condiciones de comercialización de nuestros productos y generar planes estratégicos por sector. Para facilitar el acceso a nuevos mercados, vamos a desarrollar una política agropecuaria muy ligada a la diplomacia comercial. Es necesario lanzar una gran ofensiva de mejora de la infraestructura vial, dando prioridad a las rutas transversales y a la caminería rural, así como promover la incorporación de tecnología y la renovación de procesos. Nos importa mucho dar apoyo a la población rural. Queremos mejorar la calidad de vida de esos uruguayos, proteger aquellas actividades que son vulnerables y ofrecer mucha capacitación para aprovechar las oportunidades laborales que se abren en el interior. Buena parte del futuro del Uruguay está en el campo y por eso tenemos que entenderlo y apoyarlo. Todos vamos a beneficiarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!